Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y de actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro que llega ya a su novena edición y que podemos obtener entrando en su página web www.elgrancapitalediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha ofrecido esta mañana en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno, ha propuesto renovar ya todos los órganos constitucionales pendientes al margen del Consejo General del Poder Judicial, tal y como les obliga la Constitución a PP y al PSOE, lógicamente. Esta iniciativa de desbloqueo únicamente afectaría al Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas pero no al órgano de gobierno de los jueces, que es sobre el que el Ejecutivo ha puesto toda la presión. Es su exclusiva responsabilidad este bloqueo, pero mientras recupera su palabra, hoy le voy a hacer una propuesta. Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la Constitución en un procedimiento que no socavó el Partido Socialista. Tiene la oportunidad de contestar ahora y también de modificar la ponencia del Congreso Federal que dice que le prohíbe pactar con el centro derecha y con la que dicen que es la vieja socialdemocracia. ¿Por qué esto es el sanchismo? Radicalidad y sectarismo envueltos en mentiras y acusaciones a los demás. Pero ahora la pelota está en su tejado. Reflexione sobre sus cordones sanitarios y sus ataques a las instituciones. Ayer escuchó lo que dice la calle de usted. Nosotros no somos catastrofistas. Nosotros lo que pensamos es que usted es una catástrofe para España. Debería arrimar el hombro y no llevarnos a todos al barranco. Pues así están las cosas de momento con el tema del Consejo General de Poder Judicial sin desbloquear. Don Juan Carlos, ¿quién está bloqueando la renovación del Consejo General de Poder Judicial? Bueno, según la ley que hoy rige, que es una ley basura que jamás tendría que haberse aprobado y que un tribunal constitucional indigno validó. La de 1965 en el gobierno de Felipe González. Efectivamente. Esa, la que hoy, quien está bloqueando esa indigna ley es el Partido Popular. Correcto. Está bloqueando una indigna ley. Bien, ha contestado usted. ¿Quién está bloqueando? Doña Alicia. Pues bueno, yo creo que está muy claro quién lo está bloqueando. Nosotros, y nos lo ha dicho la Unión Europea, yo puedo compartir algo respecto a esa ley, porque desde luego algunas cuestiones hay que decir de esa ley. No calificaré de indigna, pero tendría que haber sido de otra manera. Eso sí que lo digo. Pero las instituciones europeas ya nos han pedido que renovemos el Consejo del Poder Judicial. También nos han pedido que garanticemos la independencia judicial. Y que garanticemos, incluso nos han pedido que garanticemos también la libertad periodística. Acuérdese que nos lo han dicho hasta informes del gobierno de la administración Biden, no del señor Trump, y se lo han dicho al señor Sánchez. Pero nos están pidiendo que garanticemos esa independencia judicial tan importante en un Estado, en el equilibrio de poderes que debemos tener desde el reconocimiento del equilibrio de poderes de un modelo de una democracia occidental. Yo creo que se debe escoger entre los jueces la parte que corresponde, que tiene que ser aprobada. Nosotros así lo hemos propuesto. Le hemos hecho la oferta al gobierno del señor Sánchez. El señor Sánchez está empeñado en una serie de nombres que desde luego nosotros no estamos dispuestos a hacer porque parten de un sectarismo claro y evidente y rotundo. Y nosotros creemos que tienen que ser los jueces los que lo elijan. Y me parece muy bien lo que ha dicho hoy el señor Casado. Que aparte del Consejo General del Poder Judicial, si no tiene ninguna disponibilidad el señor Sánchez de pactar y de hablar con el Partido Popular, que nos pongamos a renovar otros órganos. Pero fíjese, señor Algarra, antes usted nos decía la frialdad del señor Sánchez, que ni se habló con Isabel Díaz Ayuso, ni con Almeida, ni con el líder de la oposición, si ni siquiera se habla con nosotros, ¿cómo va a estar en disposición de pactar la renovación de órganos que nos manda la Constitución? Más otro apunte que ha dicho el señor Casado, y que es muy importante, porque los que están hablando de diálogo llevan en su ponencia, que se va a debatir este mes en el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, el no pactar con el centro-derecha. ¿Le recuerda usted algo a eso, señor Algarra? Porque a mí me recuerda lo que vivimos en Cataluña con el Pacto del Tinel. ¿Se acuerdan del famoso Pacto del Tinel? El primer cordón sanitario. Me recuerda los cordones sanitarios. Del señor Montilla para pactar con Esquerra Republicana. No gobernar nunca con el Partido Popular ni pactar con el Partido Popular. Por tanto, por un lado piden diálogo, diálogo y diálogo, y en otra se les ve que son unos sectarios que no quieren dialogar y que lo que quieren es pactar con Bildu, con los separatistas y con los comunistas. Bueno, Fernando, con el Consejo de la Projudicial, ¿quién bloquea? El Consejo General del Poder Judicial, como no puede ser de otra manera en un país civilizado, tiene que ser elegido por el órgano de los propios jueces. Punto. Y ya está. Y se acabó este tema. Es que no hay absolutamente nada más que debatir. Quiero recordar que la propuesta del señor Sánchez, el señor presidente de Gobierno, lo que quiere es precisamente politizar con los nombres que está dando y que está bloqueando muy bien el Partido Popular, o quien sea, repito, el Consejo General del Poder Judicial, está compuesto por determinados jueces que tienen su trayectoria profesional y perfectamente cualificada. Y por esa es la línea del Consejo General del Poder Judicial. Nada de nombramientos políticos. Pero es que encima, a mayor redundancia, tenemos la Fiscalía General del Estado, donde está la señora Dolores Delgado. Con lo cual, entre la Fiscalía General de la señora Dolores Delgado y el Consejo General del Poder Judicial, lo que quiere el señor Sánchez es hacer un traje a su medida. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué le parece la propuesta de Pablo Casado de renovar los órganos constitucionales correspondientes, eso sí, dejando al margen el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, a mí me parece que es una propuesta bastante razonable y acertada. Yo creo que lo suyo sería que llegara a un acuerdo en todos los términos, pero claro, evidentemente, los acuerdos nunca se pueden hacer sobre la imposición, es decir, los acuerdos tienen que ser acuerdos, no tienen que pactar los términos y los tienen que pactar con la otra parte. Y, lógicamente, en esas cuotas que tienen los partidos, bueno, vaya por delante, que a mí no me gusta para nada este sistema según el cual los principales partidos reparten las cuotas en un órgano que tenía que ser completamente independiente, porque si no es independiente, no tenemos una auténtica división de poderes. Pero, en fin, ya lo que está ahora sí, y en tanto en cuanto llegamos a esa nueva situación, que ya veremos si algún día se llega en España, ojalá, pues yo creo que los acuerdos tienen que ser acuerdos. Y para que funcionen bien y para que lo sean, tienen que ponerse de acuerdo las partes. Y si hay una parte que dice, oiga, este nombre que usted propone, pues lo sentimos mucho, pero por esta y por aquellas razones nosotros no lo podemos consensuar. Que eso puede ocurrir, a lo mejor, una vez entre mil, pero puede ocurrir, puede ocurrir tanto por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular. Y si es así, pues yo creo que lo razonable es que se busque otro nombre. Aparte de que alguno de los nombres, o algún nombre de los que presentó el Partido Socialista, era desde el punto de vista legal, inelegible por la vía de elección del Parlamento. Decimos por la vía de elección del Gobierno con la oposición, pero en realidad es la vía del Parlamento. Por tanto, los ciudadanos serían que hubiera un acuerdo con todo. Porque, claro, la situación del Consejo de Poder Judicial es absolutamente imprescindible. No puede ser que llevemos este retraso de prórroga tras prórroga. Habida cuenta que puede ser que no haya ningún acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, pues me parece bien que intenten llegar a algún tipo de aproximación o acuerdo definitivo, que me parece que puede ser bastante fácil, por ejemplo, sobre el Defensor del Pueblo y también probablemente algo más fácil sobre el Tribunal de Cuentas. Mis dudas tengo sobre el Tribunal Constitucional, porque también, efectivamente, desde el punto de vista de la representación política, pues tiene otras cualidades que, como es lógico, hacen que ese acuerdo sea también más competitivo. Don José Antonio, una pregunta más que le quería hacer. ¿Qué opina de los pitidos y abucheos que tuvo que escuchar ayer el presidente Sánchez en el día de la fiesta nacional? Vamos a ver, aquí se están haciendo algunas, llegando a algunas conclusiones en el sentido de que no se puede pitar, y menos un acto como este al presidente del Gobierno. Y, bueno, una cosa sería que los diputados de la oposición o que militantes del Partido Popular o tal, protagonizarán esos pitidos. Y otra cosa es que le digamos a los ciudadanos que en un día como este o cualquier otro día no pueden ejercer casi el único derecho que tienen, además del de votar. Es decir, ¿qué derechos tienen los ciudadanos o tenemos los ciudadanos, aparte del de votar? Pues, no sé, el del pataleo y el de, no sé, mostrar nuestra discrepancia con los gobernantes o aplaudirles en los momentos en que tengamos oportunidad. Y este es un momento en el que tienen oportunidad. Entonces, a mí no es que esté de acuerdo ni en desacuerdo, pero me parece que es que lo que no podemos decir a los ciudadanos es lo que tienen que hacer. ¿Quiénes somos nosotros o quiénes son los políticos? Para decirle a los ciudadanos de la calle que pagan sus impuestos, que cumplen sus normas cuando deben, no sé, aplaudir o cuando deben mostrar su rechazo. Pues es que no tiene ningún sentido. Nosotros no somos nadie, ni los políticos ni nosotros los periodistas. Los ciudadanos tienen el derecho propio que les concede el hecho de que pagan sus impuestos y que cumplen con todas las normas. Por supuesto, tienen derecho a hacer lo que consideren oportuno. Siempre y cuando no estés delinquiendo, no estés incurriendo en un acto de violencia. Pero a expresarte de la manera que consideres oportuna porque consideras que te están haciendo los políticos a los que has votado o no has votado aquello que consideras que tienen que hacer o lo están haciendo en sentido contrario, es que me parece absolutamente lícito y normal. Y los que se escandalizan, pues no entiendo por qué. Pues porque, en fin, si a los ciudadanos les impedimos que puedan mostrar su aplauso o rechazo a los políticos en los escasos momentos sin que puedan hacerlo, pues es que me parece que lo que estamos haciendo es algo que va en contra de la propia libertad de expresión. El derecho al pataleo, como usted dice, don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Muy buenas noches. Creo que Sr. Merejo quería hacer algún apunte. Vamos a entrar en tema económico de inmediato. O sea, que por favor, rápidamente. Sí, muy rápido. Es que aprovechando que tenemos aquí una parlamentaria con mucha experiencia. A ver, según la ley establece que 12 los tienen que elegir en el Congreso y Senado, ¿no? Sí. Y 8 también, pero vamos, en realidad serían 10 cada una de las cámaras, ¿no? Vale. No que fueran 10, son 8 los que ahora están en... Lo que pasa es que hay algunos que se ha producido en la caducidad de su mandato y algunos que se ha producido incluso alguna jubilación. Entonces, claro, ahora tenemos que cubrir también esas plazas. Bueno, entonces, mi pregunta es... Yo creo que los jueces han enviado ya a las cámaras los 12, para que se voten los 12. Los nombres, sí. Los 12, que serían los que realmente ellos han elegido. Sí, 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 sí. Los han enviado para que el Congreso elija 6 y otros 6 el Senado. 6 el Senado, sí, eso es así. Entonces, se necesitarían 210, que son tres quintos, ¿no? Sí, tres quintos. Para nombrar a esos. Es decir, que la Presidenta del Congreso podía convocar un pleno para que se votara eso. De luego, claro. Y lo mismo en el Senado. En el Senado sois 265, ¿no? 265, sí. Y la mayoría serían 159, en este caso. También se podría convocar el pleno en el Senado. Exactamente, en los dos sitios, en las dos cámaras. Y yo digo, quien está incumpliendo realmente es la Presidenta y el Presidente del Senado y del Congreso, que convoquen los plenos. Y oye, igual resulta que nos llevamos una sorpresa, porque como cada uno de vosotros tenéis independencia para estudiaros los currículos y esas cosas... Y no hay imperativo legal, ni esas cosas. Que igual nos llevamos una sorpresa. Quería simplemente que me corroborara si esto puede ser. Claro, claro. Sí, desde luego, eso es así. Es decir, se pueden presentar, evidentemente, y es lo que establece nuestro modelo constitucional. Y es tal como lo has establecido. Lo que ocurre es que, hombre, las dinámicas parlamentarias, en eso y en otras muchas cosas, desde transposición de directivas, presentación de la convalidación de otras muchas cosas, imponen un consenso previo. Entonces, sin ese consenso previo, lo que estás haciendo es llevar a votación algo que sabes que no va a tener efecto. Pero, desde luego, jurídicamente y constitucionalmente, el modelo es así. Otra cosa es que la praxis obliga siempre a unos consensos previos que, aunque esos nombres están, por eso yo he hecho precisión a que algún nombre no estábamos de acuerdo y para nosotros era una línea roja, absolutamente roja, y el Partido Socialista no quiso modificar esa propuesta y no se presentaron otros nombres alternativos. Y ahí es donde se produjo la situación en la que se ha encallado absolutamente y, a partir de ese momento, no se avanza. Entonces, ahora hemos dicho, bueno, vamos a otra opción, en vez de que lo hagamos nosotros, que la propuesta sea directamente por las organizaciones de los jueces, es decir, por los propios jueces, ya ni las formaciones políticas, y tampoco quieren en eso. Entonces, es en lo que estamos en estos momentos. Y como bien has dicho, y bien ha dicho Vera, yo creo que ni para la renovación del Defensor del Pueblo, que hubo un conato de llegar a acuerdo, se habló de Gabilondo, ¿recordáis? Antes incluso de que Ángel Gabilondo fuera considerado candidato por el dedazo del señor Sánchez, el de las primarias, a las elecciones de Madrid, se hablaba de él como un posible consenso defensor del pueblo. Pues también está encallada esa aprobación, la del Tribunal de Cuentas también, y ojalá, y el gobierno desencallara y pudiéramos al menos renovar esas instituciones, pero me parece que no. Pues veremos si es posible desencallar esas negociaciones, porque como saben, el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es el cuento de nunca acabar. En fin, todavía tenemos unos minutos para hablar de economía, en un día especial, porque el Fondo Monetario Internacional ha venido a enfriar absolutamente todas las proyecciones macroeconómicas del gobierno, tan solo un día antes de la presentación de los presupuestos generales del Estado del próximo año. El Ejecutivo ya estaba esperando ese correctivo, después del aviso del Instituto Nacional de Estadística, que rebajó en 1,7 puntos el crecimiento del PIB en el segundo trimestre hasta el 1,1%. Bien, pues ahora, el ajuste llega desde un gran organismo económico internacional que no solo recorta la previsión de crecimiento económico para este año, sino que también pone en entredicho las previsiones de déficit, deuda y desempleo que el Ejecutivo ha plasmado de cara a la elaboración de las cuentas públicas de 2022. El Fondo asume que la deuda seguirá este año en el 120%, el paro sobre el 15% y rebaja el alza del PIB en medio punto hasta el 5,7%. Noticias económicas realmente malas, don Juan Carlos. Bueno, por ser muy breve, los presupuestos que hoy se han presentado en el Congreso son de ciencia ficción. Claro, nada que ver con estas previsiones. Son de ciencia ficción, pero vamos, básicamente por dos razones. La primera, porque están basados en un cuadro macroeconómico que ya no existe, es decir, es el que presentó Calviño antes, antes de que el INE corrigiera las previsiones de crecimiento, por lo tanto, y el otro día Montero no presentó ningún cuadro macroalternativo, por lo tanto, asumimos que ya se basan en ese y además tenemos los precios básicos que es, por ejemplo, el precio del petróleo que se está disparando. Probablemente lleguemos a los 100 dólares a final de año. Esto es terrible para los presupuestos. Y luego, además, pretenden recaudar por tributario unos 240.000 millones, lo cual ya es metafísicamente imposible. Por lo tanto, no, yo digo que espero que se enmienden nuestros presupuestos y se puedan reflejar un poco mejor la imagen fiel de la economía española. Luego, si quiere, comento un minuto también las palabras de Pablo Casado de si España está quebrada o no. Bueno, pero lo está, ¿no? Lo está. Lo está. Sí, sí, lo lleva razón, lleva razón. Lo que ha dicho lleva razón, parece que no se ha escuchado, porque nunca se lo había oído. Se lleva advirtiéndolo en este programa. Pero para ser honestos, es verdad que dependemos de la compra de deuda del Banco Centroeuropeo, eso es así. Si suben los tipos de intereses, España está quebrada, eso es verdad, además Rajoy lo sabe muy bien. Pero esto no es culpa de Sánchez, esto es culpa ya de, o sea, España lleva quebrada ya varios lustros, y esto es lo que le tengo que decir a Casas. Vamos a ver, respecto al presupuesto, coincido con Juan Carlos, yo creo que es unos presupuestos que son irreales, no es la primera vez que estos presupuestos, que unos presupuestos del gobierno Sánchez se han presentado a Europa y se ha visto que no tenían ningún rigor económico, las previsiones, el cuadro macroeconómico que se envía con antelación no se corresponde a la realidad, no solo que el INE rebajó nuestras expectativas, sino que el FMI dice que la previsión de crecimiento es del 5,7 y nos está diciendo este presupuesto que la previsión de crecimiento de España es del 7%. Hay que poner en antecedentes a nuestros espectadores, España el año pasado es el país de los países que más cayó en el PIB en el mundo y es el país de los que más empleo perdió en el mundo, por tanto, la situación de España es mucho más grave que otros países en el ámbito europeo y en el ámbito mundial. Pero, ¿cuáles son las previsiones que tiene este presupuesto? Primero, gasto, 196.000 millones, incrementa de forma expansiva son unos presupuestos de gasto para regalar bonos, el bono vivienda, el bono cultural, dinero para las viviendas, para fomentar el alquiler de viviendas, como si aquí hubiera dinero de sobras y por tanto se pudiera repartir. Segundo, recaudación, 240.000 millones, haciendo previsión que vamos a recaudar eso. Pues bien, vamos a analizar qué ocurrió con la ejecución del presupuesto del año pasado que se ha presentado también hoy en el Congreso de los Diputados. De lo que se previó de recaudación que íbamos a hacer con el presupuesto del año pasado, del 2021, se han equivocado en más de 8.000 millones de diferencia. Con lo cual, este país ha recaudado mucho menos que lo que le dijo a los españoles y a Europa que iba a recaudar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos momentos? Pero es que además, en estos momentos, como está previendo un incremento de la inflación del 2%, de más del 2%, casi un 4%, pero está previendo un incremento del precio de los salarios a los funcionarios públicos y a los pensionistas de un 2%, nos vamos a meter en 8.000 millones más de gasto de lo que gastamos el año pasado. Con lo cual, estos presupuestos no se van a poder cumplir, son irreales y luego hay otro dato para mí absolutamente relevante del cuadro macroeconómico que presentó la señora Calviño y es la reducción del déficit. Decía Juan Carlos y luego, sin un caso, hablaremos de las declaraciones del presidente Pablo Casado que han sido muy acertadas y que ha puesto a la gente en la evidencia de lo que ocurre en este país, que son como las cuentas de una familia. Oiga, es que la familia levanta la persiana al mes y ya no tiene dinero ni para empezar el mes, no para acabarlo, no tiene dinero ni para empezar el mes. Esa es la situación en la que se encuentra España. Pues bien, el cuadro que establece nos dice que vamos a reducir la deuda y el déficit a la mitad. Carajo, pero si lo único que ha hecho el señor Sánchez es incrementar deuda e incrementar déficit que venía de antes, dice Juan Carlos, sí, sí, totalmente de acuerdo, pero de antes con unas cuentas que estaban claramente en recesión, recordemos cómo nos dejó Zapatero el de los brotes verdes, cómo nos dejó este país y cómo en el traspaso de poderes le dijo al gobierno de Mariano Rajoy en el 2011 que había 30.000 millones de déficit cuando había 70.000, es decir, nos coló 50.000 millones de déficit engañando a Europa, engañando al nuevo gobierno y que estamos acumulando ahora. Por lo tanto, un país que está endeudado, es verdad que no somos el más endeudado de Europa, no somos el más endeudado de Europa. Hay países más endeudados, Chipre tiene una deuda más o menos similar, Grecia está más endeudada, Japón, por ejemplo, tiene una deuda del 230% de su PIB, pero evidentemente no somos una economía como Japón, no tenemos el potencial de Japón, somos una economía de servicios, con lo cual nuestra deuda, incluso Italia, que tiene más deuda que nosotros, es un país con mayor capacidad económica de la que podamos tener nosotros, que somos básicamente un modelo productivo del sector servicios. Entonces, son unos presupuestos irreales y claro que estamos en quiebra o podemos estar en quiebra. Yo quiero apuntar lo que he dicho antes, estamos ahora en unos momentos en los que hay políticas de estímulo, en la que la crisis del COVID ha hecho vamos a inyectar dinero en los países, vamos a inyectar dinero en los gobiernos, pero fíjense, los economistas nos están alertando, Estados Unidos ya está parando las políticas de estímulo, Estados Unidos ya está diciendo vamos a empezar a subir los tipos de interés y vamos a empezar a dejar de dar dinero. con la deuda financiera que tenemos ¿se imaginan que estamos en tipos bajos que empiecen a subir intereses al gobierno de España? ¿Saben que la segunda partida de gasto de este país, las primeras pensiones y la segunda son las de los intereses de nuestra deuda? La segunda partida de gasto, es decir, como esto empiece a cambiar que es lo que ha dicho el señor Pablo Casado y aquí las políticas de estímulo se acaben, empiecen a subir los tipos de interés, todo este cuadro macroeconómico de este presupuesto se cae como un castillo de naipes porque es absolutamente está fundamentado en barro porque la situación macroeconómica es una situación muy complicada. Don Fernando. Aparte, estos son los cuadros macroeconómicos, el papel todo lo aguanta, pero lo que hay que decir es que hay 253.969 personas todavía en ERTE, con las empresas todavía en ICOs, se están prorrogando los ICOs, las empresas no se pueden aguantar, se está subiendo el salario mínimo a unos niveles que las empresas tampoco pueden llegar a tener ese... Esta es la realidad, claro, es que claro, vamos a hablar de 196.000 millones que se dan, y también lo que tenemos que tener en cuenta es que la economía española es la que menos crece de toda Europa, es la que menos crece. Con esto, ¿qué quiero decir? Que lo que decíamos hace 6-8 meses que nos íbamos a encontrar una deuda pública del 117 al 135, lo dijimos en el mes de mayo, en el 120, que íbamos a tener una tasa de paro entre 3,8 y el 5,2, 4 millones de parados que tenemos directamente, 4, y luego una deuda pública del 120%, hemos rondado el 117 para la tenemos el 120. No nos hemos equivocado en nada, pero esto traducido a las cifras pequeñas para las empresas implica 254.000 personas en ERTE, múltiples de empresas que están metidas en ICOs, destrucción de empleo de 100.000 empresas que ha habido durante todo este año, y encima la economía es la que menos crece de toda Europa. Estas son las cuentas del gran capitán que hace el señor Sánchez, no nos mienta ya. Y sobre todo en la microempresa que ha hecho muy bien la ilusión que ha hecho Fernando porque hacemos la interpretación aquí de grandes números pero los que nos están viendo pues tampoco saben. Lo que le va a afectar a las familias españolas y a las empresas españolas primero, la subida de la inflación, el coste de los precios va a ser mucho más elevado, como su sueldo no va a subir lo que va a subir la inflación, la gente sale a la calle y está viendo productos textiles, productos de la cesta de la compra, van a ser mucho más caros por esa inflación. Segundo, los costes energéticos siendo gravísimos. O sea, el coste del precio de la luz, aquellos que con un incremento del 8% iban a salir a las calles a manifestarse ahora que está el 220% de incremento, ¿qué le dicen muchas familias? Ayer escuchábamos una empresa que ha tenido que paralizar su actividad empresarial y productiva porque no puede pagar los costes energéticos que son costes empresariales, los empresarios no se ven muy bien que tienen que pagar. En tercer lugar, está viendo un incremento de la gasolina, del gasoil, que eso llega a las familias. En cuarto lugar, lo que está pasando con los problemas que estamos teniendo en el ámbito internacional de incremento de los fletes en Asia, de incremento de los aranceles y de dificultades de logística, eso que están diciendo de que los camiones, no hay camioneros, que está habiendo desabastecimiento en Gran Bretaña, que puede haber desabastecimiento en otros países, eso va a suponer que si tú tienes esos problemas logísticos, esos costes de los productos van a empezar a aumentar, con lo cual la economía de las familias españolas se va a ver penalizada muy gravosamente en estos momentos y el señor Sánchez se cree que aquí está con la chequera, con el dinero de todos, como si eso no lo tuviera que devolver y a mí me da la sensación que va a haber un otro 1 de mayo como el que pasó con el señor Zapatero. ¿Se acuerdan ustedes cuando apareció en el Senado yo me acuerdo y dijo se bajan los sueldos de los funcionarios, se congelan las pensiones, que todo el mundo se quedó absolutamente paralizado, pues es al camino al que vamos porque está haciendo lo mismo que el señor Zapatero con el plan E, ¿se acuerdan de aquel cheque BB de 2.500 euros que lo tuvo que paralizar? Si es que no hay dinero para pagar la deuda y usted está regalando dinero cuando los costes de las familias y estamos viendo les está costando no llegar a final de mes sino a mitad de mes. Pues esta es la situación económica que tenemos en un momento en el que se inicia el trámite parlamentario de esos presupuestos generales del Estado que están elaborados a partir de unos datos que no eran los que son y unas previsiones que en absoluto tienen nada que ver con lo que se está produciendo. Vamos a levantar nuestra mesa política del día pero no se vayan lejos que ahora vamos a hablar de calidad del sueño pero eso sí, despedimos ya a nuestros invitados políticos de Juan Carlos Bermejo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Alicia Sánchez Camacho por haber estado con nosotros. Un placer. Muchas gracias Fernando Martínez de Almado por estar con nosotros. A vosotros como siempre. Pequeñísima pausa y de mañana todos volvemos para preguntarle ¿duerme usted bien? ¿Descansa lo suficiente? ¿No? Pues tenemos algún consejo que poderle dar ahora mismo. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Colacel Antiox Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda el alquiler seguro y garantizado. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. La audiencia La audiencia la izquierda está bienvens. Hemos vivido tiempos de confinamiento en los que nos hemos visto recluidos en nuestro domicilio con multitud de tareas que atender, el teletrabajo, los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes pedirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. El constante despertarnos durante la noche, el no poder conciliar el sueño, los ronquidos o dormir poco tiene consecuencias directas sobre la salud. La falta de sueño está asociada con la hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares, la obesidad, la ansiedad y el debilitamiento del sistema inmunitario. Por eso te presentamos BIOU, la unidad de regeneración celular que nos procura un sueño mejor y por tanto un mayor bienestar. Nos acompaña Adolfo Alvístula. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿De qué manera nos puede ayudar BIOU a dormir mejor? Pues mira, esto ya todo son estudios científicos, es decir, que lo que voy a comentar ya son estudios que se han hecho donde BIOU consigue que tengamos un sueño más reparador, incluso el estudio es tan exhaustivo que dormimos dos horas más diariamente gracias a BIOU, es decir, tanto en calidad como en cantidad. Un sueño reparador, ¿por qué? Porque lo que vamos a conseguir es que esa regeneración celular, ese ambiente de regeneración celular que genera BIOU, que es ese plasma con esos aniones, con ese sistema de oxígeno activado, va a conseguir que cuando entre a través de nuestra respiración y entre a través de nuestra piel en este hábitat que sería nuestra habitación, va a hacer que esas células se reparen de manera más cómodamente, es decir, se reparen más efectivamente, más eficazmente, perdón. Esto es lo que conseguimos cuando estamos durmiendo, simplemente durmiendo. Nosotros cuando dormimos es muy importante que sepamos que es súper necesario dormir, que es súper necesario repararnos durante todo el día, estamos desgastándonos, para decirlo así rápidamente. Nosotros estamos en contacto con ambientes que están, bueno, totalmente tóxicos y además con ambientes que tienen unas cargas, tienen unos cationes que al entrar en nuestro cuerpo están dañando las células, están de alguna manera quitándoles energía. Cuando nosotros nos acostamos y estamos en un ambiente donde BIOU es el que ha generado ese plasma, lo que vamos a hacer es que entran aniones, es decir, entra justo lo contrario a lo que estamos durante el día percibiendo. Con lo cual, nuestras células se relajan, se calman, empiezan a funcionar mejor. Todas las funciones que por la noche se hacen, que hay un montón de enzimas que se crean por la noche, van a ir mucho mejor. Con lo cual, nuestro sueño va a ser más reparador, más eficaz y vamos a descansar muchísimo mejor. Se supone que si mientras estamos durmiendo respiramos un aire más puro, eso nos oxigena mejor y también descansaremos mejor, ¿no? Claro, esa hemoglobina que es la que lleva el oxígeno, cuando nosotros estamos en un aire generado por BIOU, ese plasma que genera BIOU, además a través de ese flujo laminado que llega de una manera suave, de una manera agradable, porque esto no es que esté soplando, no es un flujo turbulento. Entonces, lo que va a percibir nuestro cuerpo es ese plasma, ese aire que ha generado BIOU, que al entrar dentro relaja, las células empiezan a funcionar mucho mejor y esa oxigenación es la que hace, por ejemplo, algo clave, que es los ronquidos. Es lo que te iba a decir, que una consecuencia inmediata es que uno deja de roncar. Efectivamente, ¿por qué? Porque cuando, igual que se oxigenan los tejidos, también se oxigena la mucosa y cuando tú oxigenas la mucosa, ya la garganta no se pone en esa posición que genera ese ronquido, ¿no? Aparte que el ronquido, que es molesto, sobre todo para la persona que tenemos al lado, el ronquido es un preámbulo, digamos, de lo que luego viene más complicado, que son las apneas. Las apneas del sueño. Eso, esas apneas que sabemos que ya cuando tienes un número de apneas, que son esos momentos que te quedas sin respirar y son muy prolongados ya mientras que dormimos, puede generar incluso que tengamos que ponernos un aparato, que es el CEPAP, para que ese oxígeno entre, porque esos micro momentos que estamos sin oxígeno, puede dañar muchísimo nuestro cuerpo, puede dañar muchísimo incluso todo nuestro sistema circulatorio. Con lo cual, ese ronquido que empieza puede acabar en apnea, ya no digamos el EPOC, que también es otra de las patologías que tanto daña. Entonces, con esa oxigenación, con ese plasma que generamos con Bio en nuestra sala, digamos que generamos una especie de sala, digamos, regenerativa, ¿no? Para que cuando nosotros estemos durmiendo, solamente durmiendo, fíjate que casi siempre cuando tú quieres conseguir algo de salud, pues tienes que hacer un esfuerzo, tienes que hacer... En este caso, no. Es lo contrario, es descansando. Todo lo contrario. Porque, claro, es que no debemos centrarnos solo en el hecho de respirar el aire, es que antes has mencionado que durante la noche se produce la regeneración celular. Eso. Y entonces, no solamente que respiremos mejor, sino que esto nos ayuda justamente a que esa regeneración celular sea la adecuada. Eso es, las células, que son las que en ese momento se están regenerando y además que en ese momento hacen funciones, hacen reacciones químicas muy importantes, como son muchísimas de las hormonas que segregamos, esas células, en el momento que ellas entran estos aniones que genera Bio, ellas se empiezan a cargar. Entonces, al cargarse, además es en la mitocondria que es donde está la energía, ese ATP, que es, digamos, la reserva de nuestra energía, al tener más ATP, al cargarse esas células, la regeneración es mucho mejor. La regeneración, además, es más natural. Nuestro cuerpo, nosotros lo notamos porque nos relajamos más, porque descansamos mejor, tenemos un sueño reparador, nos levantamos al día siguiente fenomenalmente, pero nuestro cuerpo está haciendo esa función. ¿Por qué he dicho antes lo de las dos horas? Porque al final está estudiado que a mucha gente le cuesta dormir y a una hora dice, ya me he despertado, me he despertado no sé cuántas veces por la noche y al final dice, ¿cuántas horas he tenido de sueño? Cinco. Y he estado siete, pero he tenido cinco. Pero es que además, por los micro despertares, pero es que además esas cinco, ¿cómo han sido? ¿Cómo nuestro cuerpo ha estado en esas cinco horas? Pues he estado roncando, he estado con algún tipo de apnea, he estado con alergia, no sé, he estado... De esta manera vamos a tener dos horas más ya estudiado, o sea, científicamente, y además con una calidad que no tiene nada que ver como cuando no dormimos con un sistema BIO. Eso quiere decir que BIO no solamente está indicado para las personas que tienen un problema o de ronquidos o de hipertensión o de obesidad, sino cualquier otra persona que no tenga ninguna patología también se puede ver beneficiada por el hecho de dormir mejor y respirar mejor gracias al sistema. Eso es, o sea, BIO cuando se inició, ya lo he contado en alguna ocasión, se inició para alargar la vida. Es decir, nosotros desde el momento que nacemos estamos oxidándonos y estamos perdiendo vida. Unos con, si tienen más patología, con más rapidez, otros con menos, depende también de la genética, pero estamos perdiendo vida. Entonces, BIO se consiguió eso para alargar la vida por un sistema complicado, en los telómeros, etcétera, pero es para alargar la vida. Entonces, eso le viene bien a todo el mundo, alargar la vida y con calidad. También quiero decir que, por ejemplo, personas que están perfectamente sanas, como son deportistas de élite, también tienen BIO. Estamos hablando de que cualquier deportista de élite que imaginemos, no quiero decir muchos nombres porque a lo mejor me dejaría alguno y diría, a mí no me has dicho, ¿no? Pero cualquier deportista de élite que nos imaginemos, puede decir equipos de fútbol completos, puede decir la selección española, puede decir la selección movistar de ciclismo. O sea, cualquier deportista de élite tiene BIO. ¿Por qué? Porque ellos se oxidan más rápidamente, porque, entre otras cosas, respiran más. Pero yo supongo que ellos, que están en una perfecta condición física, con esto decían un mejor rendimiento. Muchísimo mejor rendimiento. Nosotros lo hemos notado en la selección española, en las últimas confrontaciones que hizo, ya tenía BIO, colocamos BIO. Entonces, se nota mucho, pero es que los futbolistas te lo dicen. Aparte de que los futbolistas, como digo, como desgastan mucho más, necesitan repararse más rápidamente. Sí es verdad que tiene unas condiciones físicas mucho mejores, pero si tú a esas condiciones físicas le ayudas, además muchos de los futbolistas, que yo he estado en sus casas, me han comentado nosotros, el día antes del partido, dormimos mal. ¿Por qué? Porque estás nervioso. Los días después, el día después o el día del partido, con la adrenalina lo mismo. Luego, claro, están en completa tensión muchas veces. Bueno, el reparador, el sueño reparador, el descansar bien, para ellos es básico, es importantísimo. Probablemente muchos de los que nos están viendo tienen problemas de sueño, no descansan razonablemente, desearían dormir mejor. ¿Qué les podemos decir? Que llamen, que pregunten y ¿qué les puedes ofrecer? Pues mira, yo quiero hacer un planteamiento aquí, que creo que va a ser muy interesante para todos nuestros televidentes. Queremos que si tenéis algún tipo de estas patologías que estamos hablando y que realmente estáis preocupados por vuestra calidad de vida, por vuestra salud, nos llaméis al teléfono que hay en pantalla, lo decimos de todas maneras, y os vamos a dejar 20 días vivo para que veáis cuáles son las consecuencias, veáis cómo va ocurriendo, veáis qué bien os vais a encontrar al día siguiente, veáis cómo va afectando a vuestro cuerpo. Estamos haciendo estudios porque estamos trabajando con gente con fibromialgia, fíjate que es una patología, Javier, complicada, Dolores, gente con el long COVID o con el COVID persistente. Entonces queremos hacer estudio con vosotros, los que nos estáis viendo ahora, estáis viendo a Javier en los Intocables, en el distrito, nos llaméis por teléfono y os vamos a dar para que probéis durante esos 20 días vivo y veáis en vuestras propias carnes cómo actúa y cómo es bio en vuestro cuerpo. Es decir, que si una persona nos ve, que duerme mal, no descansa bien, llama al 900-730-122 y habla con vosotros, yo quiero probar bio, ¿le dejáis gratis un bio durante 20 días para que lo pruebe? Eso es, eso es. Para que veáis si realmente es verdad lo que estás contando, si realmente lo notan. Eso es. Es un tratamiento, digamos, son 20 días, que está valorado en 200 euros, porque son 20 sesiones y queremos que lo tengáis en casa, que lo probéis y ya luego nos vais a contar qué tal. Porque, de verdad, sobre todo si tenéis patologías ya, alergias, EPOC, asma, mala circulación, dolores, llamarnos, llamarnos porque la solución es bio, la tenéis al alcance, es, digamos, una suerte que podamos estar y que nos veamos ahora así de esta manera para que digáis, oye, pues por fin hay algo que realmente va a hacer algo por mí, por mi salud y por mi calidad de vida. Pues yo creo que es el mejor anuncio, el que se anuncia a sí mismo. ¿Quieren ustedes probar? Pruébenlo, llaman al 900 730 192, les dejan un bio, lo prueban durante 20 días y ustedes mismos deciden si funciona o no funciona. A vosotros, Bístor, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Vamos a ver si así la gente lo comprueba y ellos que saquen sus nuevas conclusiones. Estoy seguro que sí, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Esta noche, ¿qué le pasa a Helen? Un thriller que nos narra el drama de dos mujeres que deciden abandonar la ciudad en la que viven para iniciar una nueva vida después de que les notifican que sus hijos son los asesinos de una joven y por tanto han resultado condenados a muerte. La película está protagonizada por Debbie Reynolds. Que disfruten de ella, que nosotros les esperamos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables. Gracias. 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 Gracias.